Amistad Tú, mis sombras, hijo, tú, la historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente, tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta, amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer, la incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer, la que no supo en mal, no sé por qué Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás oliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Como siempre Por favor miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Necesito Quererte Y Pablo no Oh 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 Gracias por ver el video